La donación de sangre es importante porque hay un montón de enfermedades que se tratan con sangre como tratamiento, sangre o sus derivados, que puede ser el plasma, las plaquetas, los crioprecipitados. Entonces, bueno, dependemos exclusivamente de la solidaridad de la gente y la donación para tener este producto, que es la única manera que tenemos de producirlo, digamos, es con la donación. No hay nada que lo reemplace, no hay ningún medicamento que cumpla esta función. Desde ahí es importante que hay patologías que tienen como único tratamiento, ya sea de sostén o como tratamiento de la enfermedad, la transfusión de sangre o algún hemo componente. A donar pueden donar toda persona que sea mayor de 18 años, que goce de buena salud en el momento de la donación. Acá en el banco de sangre se les hace un examen clínico que incluye la toma de presión arterial, de la temperatura corporal, el dosaje de hemoglobina y hematocrito y el peso se los pesa también. Y después, bueno, una serie de preguntas que nos orientan a nosotros a ver si esa persona está en condiciones o no. Pero en realidad mayor de 18 años, que pese más de 50 kilos, que se acerque al banco de sangre porque seguramente va a poder donar. Se puede donar cada 8 semanas. Lo recomendable es que sean 4 veces la mujer y hasta 5 veces en el hombre. ¿Quiénes no pueden donar? La gente que haya tenido una cirugía mayor en el último año, los que pesen menos de 50 kilos, las mujeres que estén anémicas al momento de la donación, quienes se hayan hecho un piercing en los últimos 6 meses, algún estudio tipo videoendoscopía, endoscopía gástrica, también tienen que pasar 6 meses de ese procedimiento. Que haya tenido alguna enfermedad infectocontagioso de tipo hepatitis C, B, HIV, esa gente no puede donar. Las enfermedades coronarias también te no podés donar sangre si tuviste un infarto o tenés enfermedad coronaria crónica. El que quiera ser donante de sangre se tiene que acercar a algún banco de sangre. Ahí se le va, como primera instancia, se le va a pedir el documento, que eso es fundamental que lo traigan porque es un requisito legal. Una vez que se le toman los datos, se le va a dar una planilla con un cuestionario que incluye preguntas variadas, como para nosotros los médicos orientarnos acerca del estado de salud de esa persona. Una vez que completa esa planilla, pasa al consultorio médico, ahí se le hace el examen clínico, se completan las preguntas, uno repregunta sobre algunas cuestiones y posteriormente a eso pasa a la sala de donación. Una vez ahí en la sala, se le extrae la unidad de sangre, que es de 450 mililitros. La extracción dura entre 8 a 10 minutos, la extracción en sí misma. Después se quedan unos minutitos más para poder recuperarse y que la presión se normalice y demás cuestiones. Después sale de la sala de extracción, toma el refrigerio y está libre para hacer su actividad normal, volver a su trabajo, volver a su casa, hacer lo que tenga que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!